Y Dino, cuéntanos las expectativas para esta noche. Muy bien, agradecido. Gracias por la oportunidad. Premio Soberano, Acro Alta, cervecería. Más que un sueño estar aquí. ¿Y el primer año? Sí, mi primera vez, mi primera vez. Muy bien, excelente. Tú sabes que esto es como un sueño. Nosotros lo veamos por TV y gracias a hoy en día estamos aquí. ¿Tienes participación? Sí, tengo una nominación en Revelación del Año y aparte una participación muy especial. Dino, está muy reñida la categoría en la que estás. Si no ganas tú, ¿qué te gustaría elevar? Yo. No, cualquiera de los oponentes que están ahí se lo merecen, ¿me entiendes? Yo creo que hemos hecho un buen trabajo, un bonito trabajo y que gane el mejor. Bueno, pues felicidades. Gracias, mamón. Bendiciones.